Música Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Marco Blanco Oficial Si es la primera vez que veis uno de mis videos, no os olvidéis de suscribiros, darle like y darle a la campanita Chicos, en el video anterior encontré a Elmo en el trastero de mi casa Y lo he escondido en mi habitación para que Huggy Baggy no lo encuentre Y ahora me voy a esconder yo para espiarlo Si queréis saber qué pasa, quedaros conmigo dentro de un video Música Chicos, estamos en la habitación escondido de mi madre porque no paramos de escuchar ruidos en las carreras y creemos que es Huggy Baggy Pues si chicos, aquí sigo yo con Marcos todavía y es que, claro, nos ha pasado algo alucinante que no esperábamos, ¿a que no Marcos? Que como ya sabéis en el video anterior encontramos a Elmo de Poppy Playtime, ¿a que si? Y los pedí ayuda porque parece ser que Huggy Baggy quiere abrazarlos para poseerlos y así llevárselo a su clan Y eso no pedí ¿Te escucháis? ¿Te escucháis como vosotros? Es la cadera Es verdad, mira vos No, yo no miro Yo no miro, Marco, ven, ponte aquí para el que no lo vea En el pelito, en el pelito Venga, vale, vamos a asomarnos chicos, están atentos ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo a las manos? Le hizo la mano amarilla, el cuarto amarillo Yo también Y yo también ¡Suscríbete! 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 Claro, lo está buscando porque sabe que está aquí. ¿Quién habrá dejado a Elmo en ese armario? A lo mejor lo ha dejado el. ¡No quizás! ¡Claro! Hagie Bagieack estaba aquí en casa ha escondido a Elmo en el armario del trastero para que nadie lo encuentre. Y ahora cuando haya ido a cogerlo Ha visto que no está y lo está buscando Haggy Paggy está buscando a Elmo Pero, ¿y si lo ha cogido? ¿Por qué no lo ha abrazado ya? No lo sé, porque a lo mejor estaba esperando a otra cosa A lo mejor estaba cogiendo a más muñeco ¿Y por qué no ha abrazado a uno? ¿Depas coge otro y lo ha abrazado a uno? No lo sé, no lo sé, será un plan que tiene Haggy Paggy Con cuidado, ¿eh? ¿Ves algo? Yo lo voy a bajar, lo voy a bajar Yo quiero Los dos juntos, espérame No para de escuchar ruido Ya tengo una idea ¿De qué? A lo mejor los pasos no eran en esta escalera Ellos eran en la escalera del sótano Claro Es que no puede entrar en la casa Porque yo he cerrado el pechillo Otra vez Mira chicos, creemos que está en esta escalera Pero yo he cerrado el pechillo y no puede entrar Marco, ¿nos vamos para arriba mejor? Sí Venga, vamos a esconder la habitación, ¿vale? Mira el ruido Mamá, pero es que tú mal presentas Que él no esté mal ¿Que tiene un mal presentimiento? Que él no esté mal Bueno, pues vamos a mirarlo antes de ir a mi habitación Espérate, no hace mucho ruido Está en la puerta abierta Está en la puerta de la habitación de Marco abierta Marco, no sé, tú la has dejado cerrada Venga, vamos ¿Te imaginas que está aquí? Ay, que está abierta la puerta, Marco ¿Mamá? ¿A dónde la habías dejado tú? Aquí A ver No está, aquí hay un Pokémon Pero no está él, no Marco Marco, aquí, que la ventana está abierta Mamá ¿Qué? Está ahí Abajo ¿La ha tirado por la ventana? Mira ¿Qué dice? La ha tirado Corre, vamos a salvarlo Mamá, la tiro por la ventana Ay, Marco, ¿estará bien? No sé Si la ha tirado de mucha altura Vamos a cogerlo ¿Y por qué la habrá tirado por la ventana? No sé Anda Abre Ten cuidado, abrí Espérate, espérate ¿Usted es seguro que solamente has visto a Elmo? Sí ¿No habrá visto a alguien, Valde? Porque si alguien, Valde ha venido y ha tirado a Elmo por la ventana, ¿quiere decir que está aquí? Fija ¿Qué hacemos? Abrimos, ¿no? ¿Escuchamos, señorita? ¿Nos ha tirado por la perilla? Escuchamos, Lisa A ver No Por la perilla no se ve nada No se enfoca por la perilla ¿Qué hacemos? Despacito, despacito, ¿vale? ¡Hola! ¿Eso ha sido la puerta? ¿Ha sido la puerta, Marco? Sí, la puerta ¿Otra vez? Abre muy despacito, muy despacito, ¿vale? Vamos a hacer una cosa Ábrelo, coge y entras para adentro, ¿vale? Venga, despacito ¿Estás ahí, Marco? Cógelo, corre, cógelo Entra ¿Estás bien? ¿Quién algo? No, no tiene nada ¡Madre mía! ¿Ahora qué hacemos? No sé ¿Lo contemos otra vez? Sí Yo tengo una idea Un momento Un momento, chicos Tengo una idea Ven, te lo voy a explicar Siéntate A ver, ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Yo creo Que Hagi y Baggy Se ha enfadado un montón Porque hemos quitado a Elmo De su sitio Donde él lo había dejado Entonces ¿Se ha encontrado en la tira? Claro Se ha enfadado en la tira Por la ventana Tengo una idea Yo creo que lo mejor será Es que dejemos a Elmo Donde estaba Para que cuando Hagi y Baggy venga Pues se le quite el enfado Y no se enfade con nosotros Porque ahora va a querer abrazarnos a nosotros ¿No? Pues cuando nos abrace Y algo así Cuando Mira Nosotros estamos aquí Nos abrace Pues nosotros Nos quitamos el lado Y que se caiga y nos vamos Es como un truco ¿No? Como una trampa O sea Nos ponemos Que venga Y cuando nos vaya a abrazar No quitamos Y se caiga Sí Y si lo tiramos por la ventana Sí Igual como ha hecho él con Elmo Vamos a hacer una cosa Para proteger a Elmo Lo vamos a esconder Pero en otro sitio Porque Elmo nos ha pedido ayuda Si lo dejamos donde estaba Hagi y Baggy le puede hacer daño ¿Vale? Entonces Vamos a atrasar un plan, chicos Vamos a esconder a Elmo ¿Vale? Vosotros vais a ver Dónde lo vamos a esconder Para que vosotros también Seáis testigos Y vamos a atenderle Una trampa a Hagi y Baggy Vale Y lo vamos a tirar Por la ventana ¿Vale? ¿Dónde crees tú Que podemos esconder a Elmo? ¿Dónde lo podemos esconder? Que Hagi y Baggy No lo encuentre Por supuesto ¿En tu habitación? No Porque en tu habitación Ya lo has encontrado ¿Y en mi habitación? ¿Vale? O en el baño O en el cajón En el cajón Me escondió Entre los libros ¿En el cajón de mi habitación? Sí Me escondió Contra los libros Si no tengo libros Marco Pues yo te empiezo Venga, ven, vamos Espérate Que yo tengo una idea Que en el cajón De mi meseta de noche No tengo absolutamente nada Y yo creo que ahí Elmo cabe perfectamente ¿Vale? Pero no agarro el dedo ¿Hola? ¿Qué tal por ahí? Elmo está bien ¿Te ha hecho daño? Mira Qué careta de huevo Tiene Elmo Vamos a la habitación Corre Una habitación Que no lo pille Sí Mira, aquí no tengo yo Absolutamente nada Entonces, bueno Tengo aquí Un cable Y aquí tengo la tablet Que por las noches Veo yo la tele Vamos a esconderlo aquí Ahí cabe perfectamente Un momento Vamos a esconderlo por aquí Por cuando abra el cajón Que no lo vea Venga, pues cierra Ahí pone el papel así Así ¿Tú crees que se dará cuenta Que está ahí? ¿No? Bueno, vamos a preparar el plan ¿Vale? ¿Por qué ventana quieres tirar a Javi Baggy? ¿Por la tuya? Esta es más pequeña La tuya es más grande Venga, vamos Chicos No os vayáis todavía Que todavía este vídeo no ha acabado ¿Vale? Vamos a trazar el plan Para tirar a Javi Baggy por la ventana ¿Creéis que lo conseguiremos? Sí Tu ventana es súper grande A ver ¿Cuál es el plan, Marco? Cuando esté aquí Javi o Javi Que seguro que lo estará buscando Nosotros estamos atrás de esto Lo cogemos y lo tiramos Vale, entonces Tú te pones aquí en la entrada, ¿no? Yo me pongo aquí escondido Vale, y cuando Javi Baggy entre Yo me pongo aquí Sí Cuando pase por aquí Lo cogemos y lo tiramos Y lo tiramos para abajo Sí Pero se va a hacer mucho daño, ¿no? Bueno Bueno, igual como le ha hecho a Elmo, ¿no? Venga, pues Nos esperamos escondidos Vale Venga, escóndete Yo me voy a asomar Por si el caso viene por allí ¿Vale? A ver si yo lo veo, ¿vale? Tú quédate ahí No te muevas, ¿vale? Venga, que ahora vengo Bueno, chicos Como bien he dicho Marcos Este plan tiene que funcionar, ¿eh? Ahora mismo yo no encuentro a Javi Baggy No está Seguramente que esté en el sótano Buscando a Elmo Que es donde lo dejó Y Marcos ya está preparado Detrás de la ventana Yo voy a hacer ruido Para que Javi Baggy venga Lo voy a atraer hasta la ventana Y Marcos lo va a empujar Estoy escuchando pasos Chicos Si queréis ver Qué pasa con Ugi y Gaby Si lo tiramos o no Esperad al siguiente vídeo Y no os lo perdáis Y ahora sí Hasta aquí el vídeo Y si os ha gustado Danos a like Suscribiros Y activar la campanita Adiós Hasta el próximo vídeo Muchos besos Adiós 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 Adiós